Sara Sálamo ha dejado a sus seguidores sin palabras al anunciar a través de las redes que se ha casado en secreto con Isco Alarcón. Tanto es así que, hace apenas unas horas, la actriz ha compartido en Instagram las primeras imágenes de su boda con el futbolista. Sin embargo, no es la única historia que ha protagonizado esta conocida intérprete española en los últimos años. A raíz de su inesperado enlace, han salido a la luz unos rumores que protagonizó junto a Pablo Castellano, y que María Pombo no ha logrado silenciar en todo este tiempo. En el año 2014, Sara Sálamo y este conocido arquitecto coincidieron en B.Y.B., la conocida serie de Telecinco. En aquel momento, el marido de la influencer estaba haciendo sus primeros pinitos dentro del mundo de la interpretación. Momento en el que Pablo Castellano tuvo un romance con esta conocida actriz española, aunque eso sí, tan solo dentro de esta ficción. No obstante, se encendieron todas las alarmas a su alrededor después de que varios usuarios de las redes sociales aseguraran que esta historia había trascendido más allá de la pequeña pantalla. Una historia que, aunque solo se produjo en televisión, María Pombo no ha podido evitar que haya salido a la luz. Y todo tras la decisión que tomó en su momento de no acudir a sus redes para zanjar este asunto de una vez por todas, los rumores sobre la supuesta historia entre Sara Sálamo y Pablo Castellano surgieron mucho antes de que el arquitecto comenzara su relación con María Pombo. Sin embargo, y a pesar de los años, es un tema que sigue resonando con fuerza. Por eso, muchos se esperaban que la influencer utilizara las redes sociales para desmentir esta información, tal y como ha hecho en otras ocasiones. Sin ir más lejos, durante su entrevista en Mi Casa es la tuya, la empresaria aprovechó para hablar sobre la comentada relación de su marido y Fernando Tejero. Aunque tanto Pablo Castellano como el actor han defendido públicamente su amistad, aquel día, la influencer no tuvo reparos en hablar sobre este polémico tema con Bertín Osborne. Rondaba por ahí que Pablo era gay porque era muy amigo de Fernando Tejero. Entonces, al estar soltero y Fernando también, se hablaba de que de repente podía tener un amigo que era gay. Pero tan solo eran habladurías. Más información, me gustaría ver el momento. Más información, me gustaría ver. Y sin embargo, no te espero. Más información, me gustaría ver. Y a sí, no? Vamos a ver. Yo no? Te espero. Yo no? Vaya que se quedó. La noche, no? Y no? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.